El debate popular se inicia el debate popular para impulsar como una honrada. Acomendemos en los puertos para poder lograr el gobierno comunitario. No más tutelar, no más insuficiencia. Repoliticemos nuestros movimientos y extendamos nuestra voluntad de lucha. La importancia y el avance del poder popular. La tabla estratégica del momento popular es construir el Estado Popular. Por el socialismo, como una jornada. El día de hoy, 19 de noviembre, estamos realizando las elecciones del Consejo Comunal Cacique Tiuna, donde las mismas se están haciendo acá en las instalaciones de la cancha de Tiuna. Son 627 votantes, entre los cuales ya van estimados entre casi de los 90 a 100 personas ya que han votado. La receptividad ha sido muy buena a pesar de las lluvias que ha caído. Pero gracias a Dios estamos en eso. Se están proponiendo las vocerías de finanzas, vocería de contraloría, vocería de salud, vocería de telecomunicaciones, vocería de economía comunal, vocería de planificación. Tenemos una buena cantidad de voceros que están dispuestos. Estamos dispuestos a dar la batalla y a luchar por nuestra revolución. Bueno, lo primero es acercarte a las mesas, entregar tus cédulas. Las chicas te buscan en el libro de electoral. Ahí te sientas aquí, esperas un momento. Ellas te dicen cuándo tienes que pasar a ejercer el voto. Te entregan tu planilla, te explican si sabes cómo es el paso para votar. Y te dicen de cuántas cantidades a las mesas tienes que elegir. Y luego, bueno, te acercas al sitio de votar y votas. Es muy fácil, de verdad. Las mesas se abrieron a ocho y media de la mañana y la receptividad fue rápida. Apenas se abrieron las mesas, las personas empezaron a llegar y, bueno, hasta el momento no hemos parado. Y tenemos un estimado de cerrar la mesa hasta las tres de la tarde para empezar a contar los votos. Es importante que los consejos comunales estén actualizados, ya que estamos gozando del periodo político de felicidad llamado revolución. Y es importante para nosotros porque nosotros conformados y actualizados podemos percibir las necesidades que tiene cada una de nuestras vocerías y nuestros consejos comunales para apoyarnos en todo sentido y resolver la problemática que actualmente se tiene en cada uno. Bueno, la importancia de que los consejos comunales estén actualizados es de que se debe convocar a las personas para cuando el consejo comunal esté vencido hacer las votaciones para que así nos puedan llegar los recursos a todas las cosas que tenemos planteadas y tener buen provecho de todo. Los consejos comunales salen como un legado político de nuestro presidente Hugo Chávez Fría para continuar en el periodo de revolución rebosante y feliz la comunidad sale a votar. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! En la ciudad se inicia el debate popular para incisar como una honrada. Acomendemos en los cuartos a la ciudad lograr el gobierno comunal. No más tutelar en los malos. Repoliticemos nuestros movimientos y extendamos nuestra voluntad de lucha. Y el avance del mundo popular. ¡A la través de la política en el momento de poder construir el Estado popular! Por el socialismo, comuna o nada más.